Cobros abusivos. Ante el alza del precio de los combustibles y la especulación de los precios en el transporte extraurbano, la Dirección General de Transporte indicó que se atenderán las denuncias de los usuarios, pues ya existen algunas por cobros excesivos en el precio de los pasajes. Respecto a los precios que se deberían de manejar en los pasajes de las rutas extraurbanas, se indicó... Bueno, tenemos constante porque recuérdese que cuando hay aumento de combustibles los precios fluctúan y ahí es donde algunos abusan y ya de forma exagerada le aumentan al pasaje, es ahí donde nosotros intervenimos con las multas. Tenemos algunas denuncias, sí, que se están viendo, pero más denuncias se tienen en aquellos casos por los cobros exagerados que le hacen algunas empresas a los ilegales. Entonces, ahí es donde estamos entrando porque es un factor humano, es un derecho humano que a estas personas no solo las explotan algunos conductores, algunos cobradores, no son las empresas, porque eso sí lo hemos verificado. De identificar alguna ruta que tenga costos elevados en los precios del pasaje, se procede una multa que va por arriba de los 10 mil quetzales. El precio es normal, el precio de los transportes, ya lo he dicho en varias ocasiones, los primeros 10 kilómetros de las municipalidades hacia afuera son dos quetzales, de ahí 25 centavos de acuerdo a la topografía del terreno por kilómetro recorrido. En algunos casos donde las rutas son, ahí sí que malas, hasta 35 centavos. Ahí se saca el promedio y ese es el valor de pasaje y eso es lo que nosotros siempre confrontamos en cada operativo de verificación que se hace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!